Y también escucho tu opinión, José Alfredo, en esta mesa de diálogo, también de lujo. José Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, saludos a todos desde Mapimí, Durango. Pues bueno, creo que es una muestra irrefutable de que el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional está haciendo su trabajo en materia de investigación, en materia de inteligencia, pero lo fundamental es que hay un viraje de 180 grados en donde antes, por ejemplo, se simulaban capturas, se ponían de acuerdo, se hacían montajes para tener una cierta legitimidad, cierta credibilidad en estos temas, pero ahora estamos viendo que el enfoque cambia totalmente porque el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional está dedicada a quitarle el semillero a los cárteles, a la delincuencia organizada, cómo atendiendo a los jóvenes, cómo llegando con los programas del bienestar a las ciudades más apartadas. Lo estoy constatando en esta región de Durango, que es sorprendentemente extensa en cuanto a que un municipio, las distancias entre la cabecera municipal y las dos regiones que hay aquí son enormes, estamos hablando de más de 100 kilómetros para ir a otra colonia, por así decirlo, de un mismo municipio. Entonces, he estado viendo, descontratando cómo los programas del bienestar están llegando y eso ha ido permeando profundamente para desactivar estas mafias, porque los muchachos, imagínate, Vicente, que en un tramo de 80 kilómetros haya una comunidad en medio de la nada y están creciendo los chavos sin otra cosa que hacer, más que a lo mejor cuidar unas chivas durante 16 años y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque esas historias me las están contando durante el día y entonces los muchachos ya nomás esperaban tener 16 años para migrar o para estar en la delincuencia organizada. Entonces, estamos viendo cómo se están atacando este olvido en el que estaba la juventud, en el que estaba la niñez, y creo que eso incide mucho en la tranquilidad y en que los grupos delictivos se estén quedando cada vez más sin ese semillero, esas nuevas generaciones que se están yendo con ellos, y desde ahí empieza el combate a la delincuencia organizada en el gobierno de la Corte Transformación, y esta detención confirma que esta idea de abrazos y no balazos pues está funcionando, ¿por qué? Porque están haciendo detenciones de esta magnitud sin llegar al enfrentamiento bruto, porque como dice Andrés Manuel López Obrador, no se puede combatir la violencia con la violencia. Entonces, creo que esta es una muestra, en principio, de que están haciendo su trabajo las Fuerzas Armadas, está haciendo su trabajo la Guardia Nacional, y por ese lado nos da mucha tranquilidad. Y por el otro también, que hay una coordinación, que hay una verdadera coordinación con respecto a las soberanías entre los Estados Unidos y nuestro país, cosa que no veíamos antes. Antes nos imponían el plan Pueblo a Panamá, nos mandaban helicópteros para matarnos entre nosotros, y Andrés Manuel López Obrador dijo, no, 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 ya basta eso, mejor vamos a entrar a la cooperación para el desarrollo. Y creo que esto marca un antes y un después, Vicente, en esta política contra el crimen organizado de la Cuarta Transformación Nacional. Solo porque...